Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De Melvin Sevilla, el Brooklyn y las estrellas del éxito Y escúchalo, Carlos Ortiz, el difamado Sol Rack Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol El príncipe Arturo Ortiz Y las estrellas del éxito Ponga de sabor Grupo Quintana Y desde San Francisco, Cuapa Librado Capulín En Brooklyn En New York Hoy nada más que currón Interna Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Ae, primalero, baila conmigo este son Ae, sonitero, baila la cumbia del sol Con esta cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a clarear Y todos juntos quieren bailar La nueva cumbia, cumbia del sol Y si quieres cumbia Para el invencible, Cruzito El que representa las estrellas del éxito En Queen, Nueva York Grupo Quintana Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Grupo Quintana Oye, nada más que curió Oye, nada más que curió Ay, yo soy chimpana Y escúchala Muy rosa Y los poderosos de la cumbia Allá en Indianápolis ¡Póngale sabor! ¡Póngale! 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 No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y este es el estilo y el sabor Y esto es el estilo y yo Yo soy feliz Y ahora soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Y yo soy feliz Hoy nada más que cumplió Música Póngale sabor Y un gel Música 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 Escucha esto, sonidero Música Música Oye la cumbia Música Y con todo el sabor Estrellas azules Música 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y nuevamente Marcos el maldito Luni Esta es mi vida como un cuento me pasó Una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción En un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras Yo luché Espada en mano A sus pies Me derrumbe Contra el dragón de su belleza Proteste Conquisté Y si luchando su corazón Yo conquisté Y allá en New Jersey Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno Con el veneno de sus labios Me embriague Con el veneno de su madre Con el veneno de su madre Me embriague Contra el veneno de su madre Contra el dragón de su belleza Contra el dragón de su belleza Proteste Contra el dragón de su madre Y así luchando su corazón Yo conquisté Y con sentimiento Soy Rosas Y los poderosos de la cumbia Y que sigan las exclusivas Con Giovanni Aja Y todos los inalcanzables del chavo Churritos Cumbia Échale 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 Sabor Cuando tú me miras Me enamoro más de ti Tras esa dulzura Ya no la veo de nadie más Esos ojitos preciosos Ni tu forma de caminar Eres tú la más hermosa Tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda Amor Y hoy Te quiero decir Que yo Que yo Yo te amo Amor 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 Y que lo baile la conocísima Susana Salas en el Bronx Nueva York Échale 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 Amor 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 Esos ojitos preciosos y tu forma de caminar Eres tú la más hermosa, tienes un cuerpo angelical Eres esa niña linda, la que está en mis pensamientos La casa de mis emociones, la dueña de mis sentimientos Estoy enamorado, quiero estar solo a tu lado Tomarte de la mano, caminar junto a tu lado Amor, soy hombre sincero, pues de verdad te quiero Te quiero, mi amor Y hoy te quiero decir que yo, yo te amo Y para las nombra, USA y las estrellas del éxito Tranquilos hijos, que ya llegó el mero pinche estilo sabroso Y nuevamente, el famoso pecho de Queen's New York Y su pequeña serpenta, baila, goza, baila, vaso Báilale, marquitos bruto, las estrellas del éxito Llorando se fue, la que un día me entregó su amor La recuerdo hoy, y en mi pecho no existe el rico La organización pesada en la Unión Americana y todo México Estrellas del éxito Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final, esto no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes su ausencia Es que mi corazón, para tanta desilusión Él no fue diseñado, amor Si esto fue un juego, amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo el resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldado Hoy no quiero reemplazarte Y en mi va a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte ¡Suscríbete! Y este es el estilo y el sabor Quedarme a tu lado, no me dio buen resultado Siento decirte que al final, esto no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes su ausencia Es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego, amor Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Y él estimó mi corazón y no fui yo el primero Te amabas de verdad Y ahora solo el resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldado Hoy no quiero reemplazarte Y él me iba a imaginar Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Grupo aquí ¡Suscríbete! 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 Estas cumbias la están bailando Allá en el DP la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcaladas van sonando ¡Ea, ea, la cumbia buena! 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 Y esto se va para José Carpio Es el diseño Sestú Y la organización Leyendas de los Éxitos Allá en Santa Rosa de Lima el Oro ¡Vaya, vaya! Estas cumbias la están bailando Allá en el DP la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcaladas van sonando ¡Ea, ea, la cumbia buena! ¡Ea, ea, la cumbia buena! Ea, ea, la cumbia buena Ea, ea, la cumbia buena Los piratas Ea, la cumbia buena Estas cumbias la están bailando Allá en el DP la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcala la están sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Estas cumbias la están bailando Allá en el DP la están gozando Allá en San Luis la están disfrutando Puebla y Tlaxcala la están sonando Ea, ea, la cumbia buena 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 Esto es para ti Gonzalo de Fondo Cruz Sonido Super Gerbo Allá en el oro físico Y escúchala Estil, el famoso roja Con el grupo Y este es el estilo Y el sabor En Brooklyn El famoso Gasparini Este es un éxito más Del famoso José Abel El Brooklyn Hoy nada más que unión Y el grupo Y el grupo Sin caña La infamosa Ana Deysi Y las infamosas del barrio Póngale sabor Y verme Goza, el infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Grupo Quinten Quinten Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia 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 La cumbia, mi cumbia, llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugá Escucho un susurro que a diario me llama ¿Me estoy volviendo loco o qué pasará? A un ritmo que te atrae A un ritmo que te atrae es difícil negar Si solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Oye César Juárez, suéltala ya Una vez más La famosa Marianita Y la nueva era Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser un sonidero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me ha arrepentido Y el nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Pa' que la goce mi carnal infamoso Morales Vamos a bailar la cumbia El mero mero Vamos a bailar la cumbia Y que explote esta cumbia en todos los bailes Y el impresionante Spiriaka Oye Christian Espinosa El DJ Heavy El ritmo lo siento, lo traigo en la sangre Me gusta el bajo, también los timbales Es una obra de arte Bailar con mi morra en todos los bailes La cumbia, la cumbia la traigo en mis venas Jorge Mondragón, que valga la pena Que se oiga este cumbión bien terrón Como en Colombia que se prendan las velas Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Como en Colombia que se prendan las velas Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Escucho un susurro que a diario me llama Oye Nelson, el poderoso Escobar Y este es el estilo y el sabor Galco Quintana Quintana ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cumbia. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Balán Guerrero, yo te lo dije Estos y es sabor, yo te los voy a Báilale, ese cachito bonito René y Miguel Ángel, disco móvil a esteja en New Jersey Sienta el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña, no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No me mientas más, nunca me olvidaste Escucha bien, tu corazón Si te puede estallar esa voz ¿Qué ganas tú? Este dolor Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú, mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor Y me enamoré de amor Esto que yo aquí les cuento ocurre una noche Allá por mi pueblo, allá por la Loma La luna se iba ocultando por el horizonte Vigilando el baño y redonda redonda Vino todo el placerío y una garabilla Con sabor a gaita, empezó la ronda y empezó la ronda Cuando de lejos un grito se escuchó de pronto La luna se apaga como queda en zona Vienen las brujas, vienen bailando Y las guiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando Y las guiambas se están brujando Tócale, tócale Rúmero César Rúmero César Esto que yo aquí les cuento ocurre una noche Allá por mi pueblo, allá por la Loma Al llegar la medianoche, el encantamiento Va gritando penas, va gritando penas Y en todos los corazones es como un hechizo que se va encendiendo con la luna llena Porque ese sonar de gaita, todo es alegría Las buenas son malas, las brujas son buenas Vienen las brujas, vienen bailando Y las guiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando Y las guiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando Y las guiambas se están brujando Vienen las brujas, vienen bailando Y las guiambas se están brujando 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y sordo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Eric Tepi, el infamoso Slipi y los infamosos del barrio Oye nada más que cumbión Para que lo baile y lo goce en un famoso día Por aferrarme a tu amor Ahora estoy solo y sin nadie Si siempre supe que tu intención Era jugar con mi cariño Silbando estoy caminando triste y sordo Al recordar el fracaso de tu amor Por tu culpa he perdido a mis amigos Por tu culpa he perdido a mis amigos Para que tu al fin me hayas abandonado Silbando estoy caminando triste y sordo Silbando estoy caminando triste y sordo Y en Conérico para Jair Flores El sonido Kid Magic Grupo Quintana Quintana Oriar Jungle 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Audio Jungle 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 Audio latent Audio barriers Audio arrivant Audio captive Audio Early Audio 105 Audio Gracias.